¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos. Estamos en vivo a través del Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro de Bolívar que está anunciando salidas importantes de varios jugadores, varios jugadores que estuvieron bastantes años en el cuadro celeste, otros que llegaron a principio de temporada. El día de ayer Bolívar hizo oficial la salida de Leonardo del Tanque Ramos que en sus participaciones en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, con el cuadro de Bolívar logró marcar 18 goles, pero el préstamo con el club mexicano Bolívar no lo va a hacer extenso. Ha tomado la determinación de cerrar el vínculo con Leonardo Ramos. También otro jugador que fue anunciado su salida el día de ayer fue de Juan José Orellana, el chavito Orellana que no va a continuar en Bolívar. El jugador culminó su contrato, estuvo bastantes años en el cuadro celeste de La Paz que ha tomado la determinación desde el año 2017 viene jugando, es un jugador prácticamente que surgió desde la cantera. No va a continuar más en Bolívar, su futuro se habla de que estaría en Bilstermann. También César Menacho, pese a que tiene un contrato largo con Bolívar, la academia va a tomar la determinación de cederlo a préstamo a Bilstermann junto al jugador Juan José Orellana, que no tiene más contrato con Bolívar, pero también se estaría yendo a Bilstermann, estaría arreglando todo con el equipo cochabambino. Y también César Alejandro Menacho que se estaría yendo a préstamo al cuadro aviador. También otro que ya recogió sus cosas de Tembladerani y no va más, es el jugador Leonardo Vaca que se habla mucho de su llegada a Oriente Petrolero, tal vez a Blooming que pudiera retornar, si es que levanta su sanción el cuadro cruceño. También hay intereses por otros clubes de la ciudad de La Paz, se habla un poco de que The Stronger quiera al jugador, pero hay que ver dónde juega Leo Vaca que prácticamente los últimos dos años no ha tenido la oportunidad de mostrar su fútbol con los entrenadores que estuvieron en Bolívar. También el caso de Álvaro Rey tiene un contrato por dos años más en Bolívar, y Bolívar ya no lo quiere más por lo muy bajo que ha venido demostrando esta última temporada. Quieren la salida del jugador español Álvaro Rey, están buscando la manera de rescindir el contrato. Otro también que llegó por recomendación del Citigroup fue Jürgens Montenegro que no mostró nada en Bolívar, un jugador costarricense que creo que se lo valoró mucho en el fútbol boliviano, su llegada y creo que se lo valora mucho en el fútbol costarricense. Creo que hay mejores jugadores bolivianos, el caso de Alejandro Menacho que creo que aportaba más a Bolívar cuando ingresaba al campo de juego que Jürgens Montenegro, Carlos Antonio Sago lo borró de las convocatorias de Bolívar y Bolívar ahora está buscando la salida de este jugador. También otro que cumplió contrato y no va a renovar en Bolívar es Hernán Rodríguez que también se habla de que su futuro estaría en Wilstermann. El jugador Cochabambino no va a continuar en el cuadro celeste, la academia está buscando renovar el medio campo y Hernán Rodríguez no es del agrado de Carlos Antonio Sago, por eso no va a renovar el contrato. También otro jugador que no va más, pese a que tiene un contrato también largo. Alguien hizo los contratos largos en Bolívar con varios jugadores que creo que no tuvieron la talla en el equipo celeste. Fue Diago Jiménez que fue un jugador que estuvo jugando en Lanús pero estuvo jugando en el segundo equipo, en el tercer equipo. Se probó en Wilstermann, en Wilstermann no lo quisieron, llegó a Bolívar y en Bolívar le hicieron un contrato largo como si fuera uno de los mejores jugadores o defensores que llegó al país y no se ha dado así. Diago Jiménez no ha jugado prácticamente nada en Bolívar. Se le ha hecho un contrato extenso y creo que a Bolívar le va a costar mucho la rescisión de este jugador. Han tratado de ceder los otros clubes pero no hay ningún club interesado en los servicios del jugador Diago Jiménez que nunca pudo debutar a nivel profesional en otros equipos y en Bolívar lo hizo esta temporada. Bolívar prácticamente ha anunciado ya la salida de momento de ocho jugadores que no van a continuar en el equipo celeste a partir de lo que va a ser la temporada 2022.